Murad, en Oaxaca, dio inicio a este programa para dotar de seguridad y vivienda a quienes lo requieren en su estado. Gisela, muy buenas tardes, tú tienes el reporte. Gracias, Eduardo, muy buenas tardes a ti en el auditorio, y efectivamente, bueno, pues se anunció para Oaxaca otra buena noticia, que es la puesta en marcha de este programa de vivienda para atender a quienes carecen de seguridad social, estos boleros, estos meseros, este personal, Eduardo, que tanta falta le hace apoyos de esta naturaleza, bueno, pues ahora van a poder tener acceso luego de que el mandatario estatal se reunió con el director general de la Comisión Nacional de Vivienda, con AVI, Jorge Wolper, y que bueno, pues esta, de esta reunión se desprendieron por lo menos mil acciones de inicio en una primera etapa para que tengan acceso a este tipo de vivienda económica, a fin de que, pues quienes no tienen acceso y que no pueden comprobar, no son sujetos de este tipo de créditos de vivienda, puedan tener ahora con estas facilidades un programa a su alcance. Y por otra parte, decirte que en este momento se está llevando a cabo la reunión en Palacio de Gobierno, en donde, pues, ni más ni menos que el titular de lo que es el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, está también ya reunido con el gobernador, en este momento están dando cuenta de lo que va a ser la instalación de este programa, el reinicio de actividades de este programa a favor de los niños, niñas y adolescentes, en donde también se están viendo, pues, el de reforzar los derechos de estos menores, que sin duda, pues, es un tema que a todos las heras, que puedan cometerse todo tipo de actividades en contra de la niña, seguramente, pues, este programa va a reinstalarse en Oaxaca para que haya más acciones a su favor. Y finalmente, decirte que, bueno, pues, continúan algunas de las manifestaciones del día, la de los integrantes del sindicato de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, parece que ya en unas horas más se dice que pueden llegar a algún acuerdo, porque dejaron sin clases a veintiocho mil estudiantes, y finalmente, bueno, pues, el seguro popular había sido también tomado por trabajadores del sindicato independiente que pedían la reinstalación de por lo menos veintiocho personas más. Es el reporte que tengo desde Oaxaca, Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez, muy completo, te agradezco mucho la información y sobre todo los comentarios. Gracias, Eduardo, hasta luego.